Pues bueno, el día de hoy estaremos calificando las skins de Borgesponja Las skins moradas ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Qué chuleta! Las skins del Festival Lunar Y otras más Así que quédense viendo todo este bonito video porque va a estar bueno Aquí ya lo tenemos dividido el tierlitz en Compeala, Buena, Me y Mala Y empezamos con una skin bastante buena que es la de Vortis Calamardo La original la voy a poner en Compeala Así que tendrás que comprar el Violpass No sé si ya sabía de esto pero cuando entren al Violpass van a encontrar esta animación En efecto, el cine Los recolores los voy a poner en buenos, me gusta más la original Porque la original tiene algo que las demás no tienen Y sí, es Calamardo Guapo Y ya con eso, para mí ya conviene mejor copiar el Violpass en vez del Violpass Pius Y así te ahorras unos cuantos pesos La del Pimo Borgesponja Aquí me van a funar Me parece una buena skill pero la decisión de que el Pimo sea Borgesponja no me gustó Es que hubiera preferido mejor a Ash O sea, literal está cuadrado O sea, aquí lo tiene todo Y no, o sea, lo ponen con el Pimo A ver, yo sé que tiene la referencia de la segunda película de Borgesponja Así que, ok, me parece bien Así que mira, la vamos a poner en buena porque también se consigue gratis La de vos Paticio Esta la voy a poner en compreala Pero, compreala Es que Dios santo, ese es Paticio El mejor personaje de Borgesponja Me gusta el diseño Me gustan las gafas Que le dan el toque a este boss Y también lo que me gusta La animación de derrota Ya que ahí Batiste a su casa Y pues ahí, pum La skin de Jesse Arenita Y esta la voy a poner obviamente en compreala Arenita es una chica El diseño me encanta del skin Pero aquí tiene un punto extra Y es de este Gary Que la verdad no me preguntan Por qué está Gary con Arenita Ya que debería de estar con Borgesponja O sea, tendría un poco más de lógica Pero bueno, al fin y acabo Es un buen toque Luego tenemos la skin que la verdad No sé por qué la eligieron para este Veobler Y sí, estoy hablando de Dick Don Canguejo Y hay que decir que al mejor Veobler Que le quedaba a esta skin era Gif O sea, le gusta el dinero Pues por qué no darle la skin a él Pero bueno, se la dieron a Dick Y la verdad, pues a ver Me gusta la skin, me encanta Así que la voy a poner en buena Gracias, me gusta el dinero La de Daryl Plankton La verdad es una skin bastante buena, eh Tanto que está Plankton Y también está Karen Que es su esposa Me gusta el diseño Así que la voy a poner en buena No es una de que dijera Ay sí, me la voy a comprar así de A fuerzas Pero no O sea, está buena Y huele a limón La skin del Supercell Make de The Aron Bell Pues, ay no sé Creo que aquí la voy a poner en me Le agrada la skin Como es El diseño y demás Pero No sé Como que al final Nunca me Causo como curiosidad Tener esta skin Ay, tú no me gustas Las tres skins de Surge Del Biolpass de Octubre Eh, me parecen bien O sea, esta No Esta la voy a poner en me Esta igual Y esta la voy a poner en buena Es que literalmente Estas O sea, parecen del mismo color O sea, yo pensaría Que fueran las mismas Pero no Supuestamente Si tienen diferentes colores Pero son muy pocos Los detalles Después está la que Suave sale un poquito más Con el tono amarillo Bueno, creo que es dorado Pero bueno Al fin y al cabo Creo que queda mucho mejor Esta de Nani La voy a poner en Compialize Que Dios santo Ve esta skin Literalmente Ni parece Nani Aquí lo mejor Que supuestamente Creo que esta skin Será épica Eh, o sea La podemos comprar Combines Y yo con mucho gusto La voy a comprar La de Kid La voy a poner en Me O sea No me agradó mucho O sea Me parece una skin Bastante buena Pero no No hay muchos skins De Kid Así que mira Pues la voy a poner en Me La de Deaco Madre mía Cómplala Es que Dios santo Cómplala O sea Aquí no hay nada Que decir Cómplala Es que no me digan Que no se ve imponente En partida Es que ve Ve esta skin O sea Dios santo Si obviamente Va a ser legendaria Pero es que Vale la pena La de Per La voy a poner en Buena Es una skin Bastante Buena O sea Valga Valga la Redondancia Pero al final En verdad Wow O la skin Me gusta como se ve El diseño De como Abre la boca En la parte de acá De abajito Y no se Hay algo que me parece Familiar a esta skin Pero No se a que La skin La skin La voy a poner en Es del competitivo Y la verdad Pues a ver Está bien Pero A comparación De las Soteas Uff Es que esta Queda un poquito Abajo O sea La verdad O sea Tiene un diseño Bonito Parece maléfica Pero Es que las otras Skins Le ganan Como la de poco Dios santo No le basta Tener una hipercarga Que hasta tiene Una buena skin Para esta temporada Me gusta la cabeza Como le queda El efecto O sea Está muy buena La skin Esto es cine Esta skin de Goose La voy a poner En me O sea Es Goose zombie Me parece buena Pero No mucho O sea La verdad Creo que hay mejores Y también la de Dynamite La voy a poner en me Y la de Pam Creo que esta La de Pam Si no Si La voy a poner En buena Creo que estoy Cometiendo un error Así que mira Esta de Pam La voy a poner en me Y la de Goose Creo que es esta La voy a poner en buena Me parece más O sea Me parece mucho mejor Que la de Pam Dejen abajo en los comentarios Que skin de zombie Te gusta más ¿Qué es eso? Esta skin de Goose Compiala O sea Es que literal Parece Goose Phoenix Así que Y aparte Es mítica O sea Va a costar un poco menos Así que vale la pena Es que ve como se ve Goose Y es que ve como se ven Los efectos O sea Dios santo O sea Esta skin Si vale la pena Comprarla Eso me prende Esta skin de Hank La voy a poner en buena No me parece así Que digas Uy La voy a copiar Porque me gusta Lo único que me gusta De la skin Es que Hank Es un conejo No sé La verdad Me encanta Como se ve Y la skin De Chester Igual la voy a poner En buena Me parece una skin Bastante Chula Y aquí ya Los últimos skins La verdad No hay mucho que haber Mala 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 Y esta de Hank Buena Y así quedaría Mi tier list Obviamente es mi opinión A lo mejor Ustedes dirían No es que mira La del pimo La voy a copiar Porque está muy buena Ok O sea Ok No creo que haya Una persona Que le haya gustado La del pimo Pero bueno Por eso amigos Dejen abajo En los comentarios Que les parece Mi tier list Y ustedes Como lo estarían Acomodando Ya saben amigos Dejen un pedazo De like Y también Suscríbanse Si es que son nuevos Al igual que no se les olvide Activar la campanita Para que les notifique Cuando suba un nuevo video Un nuevo short O un nuevo directo Y les mandamos Un gran saludo A los que son miembros Del canal ¿Este es tu ídolo? El mío si Les mandamos muchos saludos Y esperemos que estén bien Por lo miente Ascuinese mucho Y nos estaremos viendo Hasta el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!